Hoy en la segunda jornada de paro universitario a nivel nacional, en la Universidad Nacional de Cuyo, se dio abrazo simbólico al DAMSU, acompañando a un banderazo de estudiantes, docentes y personal no docente. Desde el lunes 12 de agosto, la UNCUYO es parte del Paro Nacional Docente de 72 horas, convocado para exigir mejoras salariales. El primer día, la adhesión fue desigual, con baja participación en las escuelas secundarias y actividad normal en el rectorado. Este martes 13 de agosto se realizaron protestas incluyendo un banderazo al DAMSU, un abrazo simbólico y una manifestación con ollas vacías en el comedor universitario debido al aumento del 25% en el costo de la bandeja. El paro también aborda la deserción estudiantil y el aumento en los costos de vida. Aunque la participación en el paro ha sido variada, los gremios critican la falta de respuesta del gobierno y los ajustes presupuestarios. Se han anunciado nuevos paros para el 20 y 21 de agosto y una reunión el 23 de agosto para evaluar próximos pasos. La comunidad universitaria sigue movilizándose para exigir cambios urgentes. No estamos hablando de porcentajes de acatamiento. El día de ayer fue un acatamiento moderado, hoy día un poco menor, porque estamos con descuentos de los días de paro y la verdad que la persecución está siendo muy importante. Pero estamos ahora manifestándonos en un abrazo, en nuestra obra social, con una cantidad importante de compañeros y compañeras, docentes y no docentes. Y ahora vamos a acompañar a un reclamo estudiantil en contra del incremento de la bandeja del comedor, que subió de 2.000 a 2.500 y la verdad que se está haciendo muy difícil sostener las cursadas con el incremento del transporte, el incremento de la comida y las fotocopias. En principio me impacta tanto en que no puedo alcanzar a veces a llegar al mes en los pasajes, en llegar a la universidad, también en la parte del comedor. ¿De dónde venís? Yo soy de Tunuyán, estoy alquilando acá, también aumentaron los alquileres. O sea, el sostenerme acá económicamente es muy difícil. Me aumentaron los alquileres, aumentó el pasaje, aumentó también las fotocopias. Para muchos estudiantes es la misma realidad la mía y es difícil sostener eso y continuar el estudio. Muchos trabajamos y estudiamos a la vez. ¿Por qué decidiste venir hoy? ¿Por qué no querías perder el día? ¿Por qué tomaste esa decisión? En principio también porque empecé a cursado esta semana y también porque tengo, por suerte, la beca del comedor. Entonces también eso me ayuda bastante a poder comer acá gratuitamente. El recorte en la universidad se está viendo en varias situaciones, principalmente a los estudiantes. Lo que nos afecta es todo lo que es el comedor. Ha habido un incremento de más del 100% por encima de la inflación. Esto no es nuevo, no es de esta gestión. Desde la anterior también la gestión del rectorado venía dando varios aumentos, sin mostrar los números ni siquiera y, bueno, la porción de la comida y el valor nutricional también ha ido bajando. Eso se nota, los que venimos a comer seguido, porque es una opción dentro de todo barata o solía hacerlo. Tengo una trayectoria casi completa en la universidad. He ido a los colegios de la universidad, estudié en la facultad y ahora trabajo en la universidad. O sea que conozco todos los pasillos, los pormenores de la UNCUYO y creo que nosotros tenemos un lema, que es que la universidad pública cambia vidas y nos da oportunidades a todas, a todos, de poder acceder a una educación que es de calidad. La universidad tiene docentes que son de excelencia, reconocidos en el mundo, y que la verdad que si no fuera pública, si no fuera gratuita la universidad, hay mucha gente que no podría acceder a pagar una cuota mensual para poder acceder a la educación y para poder de alguna manera cambiar sus vidas.